Amada 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 En mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la fe de infinita Del que quiere olvidar Mas siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al evocar Que de reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecidos Evocan de esas horas Que aún viven en mí